¡Hola, hola! Yo soy Ana de Wondership Filmora y en este video te voy a enseñar a animar un texto de hielo para que tus intros queden realmente diferentes. ¡Acompáñame! Comencemos agregando un color negro a la línea de tiempo desde la carpeta de colores de muestra. Luego nos vamos a la pestaña de títulos. Aquí selecciona la carpeta de texto simple y vamos a agregar el básico 6 encima del color negro. Dale doble clic y escribe tu texto. Cambia la fuente a una que sea bastante gruesa y el tamaño también para que ocupe más del encuadre. También asegúrate que sea de color blanco. Cuando ya lo tengas listo como te gusta, vamos a hacer una foto de este texto y ya sabes a quién vamos a usar, a la camarita super poderosa. La foto va a aparecer en la pestaña de medios. Ahora borremos el título con el fondo negro y arrastremos a la línea de tiempo la imagen que hicimos. Vamos a dejar esta imagen en la tercera pista de video. Muy bien, ahora vamos a ponerle el frío. Vamos a ir a buscar unas imágenes y videos de hielo y nieve. Puedes encontrar videos y fotos gratis en las páginas Pexels o Pixabay. También puedes buscarlos en Filmstock si tienes una suscripción y hasta te puedes bajar el snowpack que tiene unos efectos de nieve super geniales. Importa a Filmora los que te hayan gustado. Yo voy a usar esta imagen de hielo con tonalidad azul oscura, esta nieve con fondo negro y uno de los efectos del snowpack. Pongamos la imagen de hielo debajo del texto en la segunda pista. Ahora dale doble clic al texto y vamos a activar el chroma key. Escoge el color blanco y ahí podrás ver que ya vemos el hielo. Si seleccionas esta imagen de hielo, podrás hacerla un poco más pequeña desde la ventana de visualización para que cuadre todo en el texto. O puedes mover la imagen para que se vea una parte específica de la textura. Hazlo como quede mejor tu imagen. Una vez que estamos aquí, vamos a aprovechar para cambiar el modo de fusión a pantalla. No notarás cambios por el momento, pero ahora verás por qué hacemos esto. Me voy a ir a la pestaña de elementos y luego a la carpeta de Filmstock. Aquí podrás encontrar el pack snow con los elementos de nieve. Usemos este efecto de aquí. Lo voy a poner en la primera pista debajo de todo. ¡Súper! ¡Ahí está nevando! Se ve bien, pero siento que falta que se vean un poco más las letras. Entonces, hacemos doble clic al texto de nuevo y en Chroma Key voy a modificar el grosor del borde para que las letras tengan un borde blanco. Luego, vamos a cambiar el modo de fusión a luz lineal o luz intensa. Prueba con diferentes modos a ver cuál te gusta más. ¡Ahí sí se está viendo como quiero! Pero ya sabes que aquí nos gusta dar el máximo, así que vámonos a la pestaña de efectos. En filtros busca bordes pixelados y agrégalo a la imagen del texto. Dale doble clic y al final, en efectos de video, podrás modificar los parámetros. Vamos a cambiarle el color a azul. ¡Genial! Volvamos a efectos y busquemos esta vez brillo. Arrastremos el efecto dos veces encima de todo, ya en la cuarta y quinta pista. Modifica el radio y la intensidad de los brillos a tu gusto. ¡Wow! ¡Me encanta cómo se está viendo! Vamos a hacer que entre y se vaya el texto. Entonces, vamos a la pestaña de transiciones y buscamos la transición Evaporar. Pongamos Evaporar 1 para el principio. Le voy a agregar la transición a los tres clips e imágenes que usé para crear este texto. ¡Perfecto! Si no te gusta que se vea el rectángulo de la textura del hielo, puedes ajustarlo para que empiece un poco después. Para el final, le voy a agregar Evaporar 2 a sí mismo a todos. Si no se ve bien, arrastra estos rectángulos de los dos primeros clips para que empiecen antes o después a disolverse. Para terminar, voy a agregar encima de todo este clip de nieve suave con fondo negro. Dale doble clic, cámbiale el modo de fusión a pantalla y ahí está. Muy bien, ¿qué otro tipo de efecto para texto quieres que te enseñemos a hacer? Dímelo en los comentarios. Este video lo hemos hecho con mucho cariño para ti, así que déjanos ese like como agradecimiento, suscríbete y enciende las notificaciones para que no te pierdas todos los videos que tenemos preparados para ti. Dale ahora mismo y mientras, sigue creando. ¡Gracias!